Pues sigue bajando wey Bueno estamos acá abajo wey, van a entrar, aquí están todos ya ¿Rompieron ahí? Si man Cuidado que tienen la cap La capa que se me gusta y se va a poner bombas en las pulgas No mames wey, ¿Cómo me va a matar con un puto tiro wey? Está arriba wey What the fuck? ¿Cómo me va a matar con un solo tiro wey? Que peda Ah Puta mierda wey, está en la parte de arriba donde está la cocina Ay que si lo seguía y no Guay mamen, guay, guay Ah está atrás, está atrás No se me lo acaba, la bola, creo Está bien que el ninja tiene una hermana Ninja Si Lo tiraron, lo tiraron, yo lo maté Lo mató, lo mató Este fue el que me mató a la verga, wey No sé si lo tienes a la derecha o a la izquierda Ah no, el que me mató se llama UBATBAT A la derecha Que verga, tengo conexión neta de 182 Uhhh, damn, ese hack Ahí, ahí, creo que están aquí Hack, ese hack Buena, Jumper Deja que... Ahí lo tienes a la derecha, wey, se está campeando, wey Osea, pero debe ser tirado Osea, pero debe ser tirado Come on, man, let's go Let's go, let's go, come on, come on Ehhh I am carnada Abajo de la escalera Agarra el Renni Carnada En el video que les mandé Ahí está Agarra el Renni 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 y vete Agarra el Renni y vete No, se te ocurre de atrás Ahí viene la trampa Agarra el Renni Por aquí no puedo salir Por acá, por acá, por acá Todo me tiene que ayudar Ahí viene por acá, por arriba No puedo ver Ahí está, yo ya lo tengo Nice, man, nice, gg Wui, eso fue todo un tonto Vio la trampa Y le empecé a esperar pero nada, rompió Y va directamente a través de ahí No saben dónde es el Renni No hay peda No saben dónde es el Renni No hay peda Ah Ah, creo que ya supieron Que guy world invita Ahí faltó uno No, no, no No hay peda No hay peda A mí ya vale que es Qué suena, wey Ah Un bata Un bata me dado su fompo Por que pasará duele Y eso se sale Ch Ch Cómo de que suena Son los enibidores estos Que suena así como que No hay nada Tengo uno, ¿lo mataste? El que esta donde? Ah, le volvió a casa y ya saben que esta ahí No mas queda una wey, vamonos los cinco Rompe esta madre, rompe 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 No hay nada Si man wey Mira, 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 mira Cállate wey Que perro Acaban de romper wey Deja me muevo de aquí porque Les estoy diciendo Hay gente ahí, es porque hay gente ahí Osea, wey Ay che Ay que te dije Te estoy diciendo Se van a caer, es porque se van a caer Y el putado se me dice Por eso Estoy indicando Hijos de su puta madre Entonces me sigo escuchando La merga postando con tu burro wey Ooooo No Te acabo de ir arriba wey, arriba No wey, te acabo de ir arriba wey Te campeando Aguanta wey, creo que ya no Te han detectado Te han detectado wey, arriba Hay una cámara ahí en la En la puntita del barco Aguanta wey, yo estoy abajo wey Caballero está por aquí wey, EBC Un piso abajo wey, no falta otro piso Hay una cámara Ahí hay una cámara Se salió una, se salió una Se salió una, se salió una Si se volvió a meter, wey Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Aquí hay uno, aquí hay uno, caballero Dispárale wey, disparale, disparale, ves Mataste a Cabeyra, no Cuidado a EBC Ok Parece que está limpio Puede serte limpio aquí Hay que seguir avanzando Mataste a Zapo EBC EBC Está en la ventana Y no más quedan los dos de abajo Estoy en la ventana como un celular Ah trae una mira Trae una mira Al fondo Es que hay gente al fondo Tienen ventana Tiene ventaja la pendeja Ya había visto por donde iba a pasar Por acá por donde viene este bato El otro Llega por el otro lado Llega por el otro lado Llega por el otro lado EBC Si 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 Pero llega por el otro lado wey Aquí no vamos a hacer nada Ahí viene el día Este bato ya tiene termita y ya va a empezar a Ya va a abrir Ok 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 Let's go let's go Eh pero que rompa rápido el pendejo wey Ya está rompido No ya vale verga wey Ahí está la ventana No wey ya Me llegó de atrás uno también wey No es el que está dando más por adelante Esta campeona de lado No me llegó uno de atrás también wey Ya sé wey Pero me vinieron un pendejo de atrás era Era él No Era él ¿Quién te borró de Steam? ¿Quién te borró de Steam? Uy idiota No mate A ver mandame un mensaje Estoy jugando ahorita te mando Me vas a mandar pelas de si tu Pero te voy a mandar la verga No que pendejo wey Dios wey La cague bien feo cabrón No pasa nada wey Aquí estamos corriendo bien Wey es que yo lo vi wey Pero no reaccione tarde cabrón No mames wey Van entrando para arriba wey Wey No aquí ya Ahí está No wey Bueno Eves atrás de ti wey Nada wey ¿Quién la tapó? No me mataron Me mató el espalda wey Neta Te mató waffles wey No mato wey Fue waffles wey Ya te tengo No verga wey Corre wey Corre wey Corre de ahí Corre No hay solos No hay solos No hay solos No hay solos wey No hay solos wey No hay solos wey No hay solos wey Puto waffles wey Puto waffles de mierda Puto nubo WTF de donde? Ahí está Ahí está Ahí lo tiene el waffles Ya vale Merde Se supone que ese waffles Me está cubriendo a la derecha Bueno Tengo un pendejo arriba wey Tengo un pendejo arriba wey Dejad Elvis Cuidado Massimo Que Ahh Me no me t- ... Es que la hija lo pecan Desclaro Dejad Delta Super Dejad Vamos a yargadas El Duyos Espérselo Buenas noches ¿Todo bien? ¿Qué tal, güey? ¿Qué está arriba, güey? ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal, güey? Está abajo, güey, está abajo Casi una puerta Ay, no, no le di cuenta ¿Dónde está, güey? Está arriba, está arriba Bueno, arriba, ahí subiendo la escalera Aguanta, aguanta, hay un fairway ¿Subiendo la escalera? Sí, sí, sí Están subiendo la escalera ahí a la derecha Están subiendo la escalera ahí a la derecha Están indicando, güey Se lo tienes ahí a la izquierda A la de las escaleras ahí Ah, se fue para abajo No, pero te va a llegar igual por esa puerta No, 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 no Ahí está a la izquierda, creo ¿No? Sí Simón, está en la puerta, güey Le metí un hit solamente Ahí está en la puerta Está en la puerta, güey Ahí está en la izquierda Tiene que venir, güey Tiene que venir Simón, Simón La historia de los enemigos de este enemigo Llegué de frente y lo tenía en palo con el cuchillo Pero creo que lo di algo Me iba a poner unas caderas para darle un filarazo Te acuerdas desde que metí un filarazo No, no me acuerdo Sin nada que hacer hijo de tu chingada madre Tiene 60 de ping